Mírame, canta conmigo que el amor perfuma Baila en mis brazos que el amor nos une Mírame otra vez, créeme Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti no viviré Amores que duelen, amores que lloran Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que viven, amores que mueren Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Mírame, canta conmigo que el amor Perfuma, baila en mis brazos que el amor nos une Mírame otra vez, créeme Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti no viviré Amores que duelen, amores que lloran Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que viven, amores que mueren Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que viven, amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.